¿Estás empezando a preparar la sesión navideña de cine y no sabes qué ver? Pues quédate porque este vídeo te interesa. Bienvenida de nuevo al canal familia Cinefila. Ya sé que puede parecer un poco prematuro hacer un vídeo de este tipo a mediados de noviembre, pero creedme que el tiempo pasa volando y en un abrir y cerrar de ojos estaremos en plena Navidad. ¿Y qué mejor plan para esta época navideña de frío y mal tiempo que una buena sesión de cine? Hoy os traigo cinco peliculitas perfectas para ver durante esta época del año. Hay algunas muy típicas, otras no tanto, pero espero que al menos una os pueda servir. Comenzamos. En primer lugar, y como no podía ser de otro modo, tenemos un clásico, esta película tan icónica, Solo en casa, con el grandísimo Macaulay Culkin. Una película que si sois niños como yo, crecidos en los años 90, estoy seguro de que habréis visto hasta la saciedad. Nos cuenta la historia de una familia que se va por vacaciones de Navidad, ¿vale? Y cuando llegan al aeropuerto y cogen avión y están montados ya en él, se darán cuenta de que se han olvidado a un miembro de la familia en casa. Y bueno, aquí es cuando nuestro pequeño protagonista comenzará a liarlas, ya que tendrá la casa sola para él. Y además, aparte de esto, habrá dos ladrones que la fichan y que intentarán robarla durante la noche. Pero claro, se toparán con un niño duro de pelar y que les pondrá las cosas muy difíciles, ¿vale? Llenará la casa de trampas, les hará mil y un jugarretas y en definitiva no les hará tan fácil el objetivo que tienen de robar la casa. Película que se tiene que ver sí o sí en Navidad, ¿vale? Y que como digo, si eres un niño nacido en los años 90, estoy seguro de que te ha llevado también a liarla más de una vez en tu casa. En mi caso personal ya me pasó, ¿vale? Recuerdo desde pequeño que me dedicaba en Navidad a colocar cajas encima de las puertas, ¿vale? Cajas de cartón, las llenaba de cosas. Y me escondía en alguna esquina o en algún lugar de la casa a ver cómo abrían la puerta y se les caía todo encima. En fin, película que me trae unos recuerdos terribles de la infancia, ¿vale? Y que sí o sí, todas las Navidades le pego un vistazo de nuevo porque como digo, merece mucho la pena. Es una película súper entretenida y que saca ese pequeño niño que llevamos todos dentro todavía. En segundo lugar tenemos otro clásico sin duda, Gremlins, la película dirigida por Joe Dante. Bueno, película súper entrañable y entretenida con un montón de momentazos también súper chulos. Y que ya sabéis, ese niño que irá a una tienda de antigüedades china y acabará comprando una adorable mascota llamada Gizmo. Una adorable mascota que solo tiene un pero que como se te ocurra mojarla acabará desprendiendo una especie de bichejos de su cuerpo que desde luego no van a ser tan agradables como ella. Como digo, un clásico también donde los haya, ¿vale? Con este estilo además tan marcado del cine de los 80 y de los 90 en el que se nos traían historias disparatadísimas pero que tenían estos resultados tan buenos. Una película súper bonita, muy 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 entretenida y divertida y llena de unos momentos bestiales que hacen de esta película, Gremlins, ¿vale? Un visionado perfecto para la época navideña. Larga vida a Gizmo. En tercer lugar tenemos, y este terreno ya no es tan típico del cine navideño, Beatles, la película dirigida por Tim Burton con Michael Keaton como protagonista. Aunque bueno, también está por ahí Alec Baldwin y algún que otro secundario de mucha calidad. Y que bueno, esto es una pasada. O sea, el personaje que hace aquí Michael Keaton es una auténtica pasada. Bueno, película como digo, brutal y con un personaje icónico, este Beat del Chus, interpretado a las mil maravillas por Michael Keaton, el cual consigue darle un toque súper único y súper especial. Película que como digo, aunque no sea puramente navideña, solo por los recuerdos que me trae, siempre me la pongo por estas fechas. Además está dirigida por Tim Burton, ya sabéis, este director tan especial que nos suele traer personajes y películas con un toque muy fantástico, muy fantasioso y que siempre son capaces de sacar a nuestro niño pequeño que llevamos dentro. Y creo que solo por ese pequeño detalle ya merece la pena que la veamos durante la época de Navidad. Bueno, y en cuarto lugar, y ahora sí que sí, película navideña 100%, ¿vale? El Grinch con un Jim Carrey brutal, haciendo de sus locuras y caracterizado con kilos y kilos de maquillaje verde encima. Bueno, la película nos cuenta como en una aldea, ¿vale? En una pequeña aldea, en la cual enloquecen por la llegada de las Navidades, ¿vale? Con los preparativos, estos se vuelven locos. Existe en medio de las montañas, ¿vale? En las profundidades, un ser verde malhumorado que detesta y odia la Navidad. Pero bueno, como en toda historia tiene que haber un héroe y un villano, tendremos a una pequeña muchachita, una dulce muchacha, que intentará convencer al Grinch de que la Navidad merece la pena y tratará de hacerle entrar en razón y que vuelva a sentir ese amor tan necesario durante esta época. Como digo, brutal la película, no solo por Jim Carrey haciendo de sus locuras, ¿vale? Sino por los decorados, los sets, los maquillajes de los personajes, ¿vale? Esa historia también tan bonita que nos cuenta de Navidad, ¿vale? Y de volver a creer en ella, recuperar ese amor perdido. Y que está súper entretenida y esta sí que sí, te vas a tronchar de risa seguro. Pero aparte de troncharte de risa, también tiene esos pequeños toques que te derretirán el corazón y que estoy seguro de que te harán volver a sentir ese espíritu por la Navidad 100%. Y bueno, ahora en último lugar tenemos una película que siempre ha estado sujeta a debates sobre si es una película navideña o no. Y para mí es un rotundo sí, y es esta jungla de cristal, ¿vale? Dirigida por John McTiernan con el grandísimo Bruce Willis a la cabeza haciendo de John McClane. Bueno, ya sabemos, John McClane es el rudo policía que tiene tan mala suerte que siempre está en el lugar y en el momento equivocado, ¿vale? Y en este caso no será distinto. Durante una cena de empresa navideña en edificio Nakatomi, ¿vale? McClane acompañará a su mujer a esta festividad. Y el edificio será atacado por un grupo de ladrones liderado por Hans Gruber. En fin, qué contar de esta película, ¿vale? Entretenidísima, llena de momentos espectaculares de acción, de mucha comedia. Como digo, con este icónico personaje McClane, ¿vale? Y también con un icónico villano, Hans Gruber, interpretado por el ya fallecido Alan Rickman, ¿vale? Que en paz descanse. Y que para mí es, sin duda alguna, uno de los mejores villanos de la historia del cine. Como digo, una película cargada de acción, ¿vale? De secuencias de acción, de estos one-liners, ¿vale? Frases míticas como el J.P.K.J. y todo esto. Chistes malos, ¿vale? Ese humor soez que tenían las películas de los 80 y 90, que funciona muy, muy bien. Una película icónica, ¿vale? Por lo que supuso para el género y, sobre todo, para las películas de acción que vinieron después, que para mí sí o sí es una película navideña y que hará de tu sesión de cine un auténtico espectáculo, sin duda alguna. Y nada, familia, estas han sido mis cinco recomendaciones de películas para una buena sesión de cine navideño. Pero ahora es el momento en el que os toca a vosotros contarme a mí. ¿Vais a ver alguna de la lista que os he traído? ¿Hay alguna que no está que incluiríais? O directamente dejadme un comentario por ahí abajo diciéndome cuál es esa película que sí o sí nunca os perdéis en navidades. Ya sabéis que estaré encantado de leerlo y de comentarlo con vosotros, así que animaros y dejadme un comentario por ahí abajo. Muchísimas gracias por estar conmigo otro vídeo más, familia, se agradece de corazón. Y si eres de los valientes que han llegado hasta esta parte, hasta el final, es el momento en el que te invito, te pido que dejes un like y que le des al botón de suscribirse. Ayuda un montonazo y es un clic lo que tardas. Bueno, en este caso dos clics, pero es una cosa así rapidita que puedes hacer que a mí me ayuda muchísimo ya que me indica si te gusta el contenido o no y me invita a seguir trayendo muchísimo contenido más. Y por cierto, estaros al loro porque mañana comienza el Black Friday y tiene pinta de que me voy a pegar una calentada buena y van a caer bastantes cositas, así que estaros atentos al canal, si queréis podéis darle a la campanita para enteraros cuando suba vídeo porque el siguiente vídeo tiene pinta de que va a ser de estos de compras que siempre gusta ver, así que al loro familia. Así que nada más, me despido, nos vemos en siguientes vídeos. Recuerdo que seáis buenos y que seáis buenas. Paz y felices navidades anticipadas. Para después de ir a scratch uy en día. Paz yizes próximos días. Paz Paz Paz